Así es, buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital. Nos encontramos exactamente en la salida vieja a La Lima, o sea, en la segunda calle, donde, mire, se miran perjudicados completamente vecinos y también propietarios de negocios donde se hace la construcción de un puente desnivel. O sea, ellos no se oponen a la construcción, a lo que se oponen es que se ha paralizado la obra y tienen varios días que no sigue funcionando aquí el trabajo por parte de las personas que están elaborando la compañía, que está elaborando este puente. Señora, muy buenas noches, usted es propiedad de esta venta de puertas y más de dos meses o mes y medio que no siguieron elaborando y esto les ha perjudicado enormemente. Buenas noches. Pues muy buenas noches, pues sí, los encontramos muy molestos y créanme que yo ya en mi negocio, donde ha sido un negocio muy bueno, esperamos fin de año tener venta, mejorar económicamente, pero vamos para atrás más bien. Y molesta con la compañía porque decían que en febrero terminaban ya toda la obra, pues digo yo, vamos a esperar. Pero no, vinieron hasta como el 10 de diciembre por ahí, trabajaron y luego, pues brillan por su ausencia todos ellos. Entonces, pedirle a la compañía que por favor, si nos puede ayudar porque nos afecta, al alcalde, el señor Calidonio, ayúdenos por favor, porque nosotros también cumplimos con todos los impuestos. Necesito que nos ayude aquí porque realmente tenemos aquí todo en el abandono. Así se ve esta calle aquí donde ha sido una arteria aquí principal de San Pedro Sula. Ahora, aquí no solo su negocio, no es que es una gran cantidad de repuestos de motos, aquí hay talleres de mecánica, incluso pulperías, dos gasolineras. Así es, incluso la gasolinera, 24 horas la puma y ahora no, ahora cierra ya en la noche. Por lo mismo porque se ve afectada también y entonces ojalá llegue a oídos del señor alcalde y nos pueda ayudar. Ahora, ¿no han tenido acercamiento ustedes con las personas que estaban trabajando acá? No, no se han hecho presente nadie, se fueron, incluso nos dejaron un bulto de tierra. Allá en la entrada donde se ve más abandonada todavía esto, prácticamente sin entrada ni salida. Señor, ¿usted paga alquiler acá? Así es, pagamos alquiler y bueno, de ahí dependemos nosotros del negocio, pero créanme que todos los negocios aquí estamos en eso, ya prácticamente caídos las ventas, porque ¿cómo? ¿Cómo está haciendo para pagar? Pues ahorita con lo poquito que tenemos, intentamos abrir otro negocio en la Avenida Junior, en mi caso, por lo mismo porque se presentaba este conflicto así, pero igual, imagínense, digo yo, voy a abrir otro negocio para sostener este mientras está cerrado y trabajan. Pero imagínense, ya vamos a qué fecha y todavía aquí no se presenta nadie en la obra. ¿Qué barrio es acá, madre? Santanita. Santanita, bueno, muchísimas gracias. Gracias a los propietarios o los que aquilan acá para poner este negocio en lo que es en la segunda calle, salida vieja a la Lima, están completamente preocupados porque se mantiene sin poder, no han avanzado en esta construcción de este puente aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Antes de finalizar, le damos un saludo a Amy Salazar, de parte de acá de un camarógrafo, le está saludando a esta hora de la noche. Con este contacto, con las imágenes, mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudio Principal de Buenas Noches.